Karen Mendes Qué pena que no seas la infinitud El tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobranteros por dentro No quieras con el corazón tan roto Si amarte es exigirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocar de ti No sé, tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no a querer Si me pierdo en ti Dime quién me encuentra Si solo soy feliz Cuando está abierta tu puerta Si éramos un sueño Dime quién nos despierta Sigo solo en el banco Porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada Una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Una batalla entre mis miedos contra tu verdad Quien salta al vacío teniendo el de dentro Juro que hice las maletas queriendo volar Y las deshizo el temor a lo que siento Y dime quién va a amar de verdad Quien no se va a romper por dentro Cuando tengas alas de edad Y en contra tu propio tormento Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Y quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Lo encuentro que es civilmente como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va